Llegó mis manos al cielo y mis últimas palabras Hay un Dios de turno que atienda esta oración No quiero tus favores Señor a cambio de penitencias Que se curen mis males con mi alma junto a ti Yo solo quiero la magia necesaria para existir Solo quiero la magia necesaria para vivir En este tiempo he tenido Un gran temor Una sensación de estar perdido y sin protección Miles de veces, millones tal vez He mirado el cielo azul Deseando la paz del viento como religión Solo quiero la magia necesaria para existir Solo quiero la magia necesaria para vivir Música 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 Música